Tú me querías, que ya regresabas a mí, soñaba que todo sería, como fue aquel día que era tan feliz. Recuerdo como ayer el día, de aquella mañana de abril, las aves me lo repetían, que se agrandarían mis penas. No era así, venías a mí, y en mi sueño que era tan bonito, te cantaban lindos pajaritos, volando en carrozas de alelí. Pero al venir, de mi sueño y mi melancolía, desperté tan triste en mi agonía, cuando comprendí que no era así. Cuando comprendí que no era así, cuando comprendí que te perdí. Cuando comprendí que no era así, cuando comprendí que te perdí. No de mis vanidades, cita de hojas de laurel. Olvida que tampoco vales, si he de consolarme soñando con él. Esperanza de mil cristales, evita un nuevo amanecer, porque tendré que despertarme, si todo mi encambre se vuelve a romper. Venías a mí, y en mi sueño que era tan bonito, te cantaban lindos pajaritos, volando en carrozas de alelí. Pero al venir, de mi sueño y mi melancolía, desperté tan triste en mi agonía, cuando comprendí que no era así. Cuando comprendí que te perdí. Cuando comprendí que no era así, cuando comprendí que te perdí. Aprendí que no era así, cuando comprendí que te perdí. No. 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 O. No. Gracias.